Gracias Mariela Arteaga, televidente Diable Como Habla, Teleedición Digital. A esta hora nos encontramos aquí en el hogar Perpetuo Socorro, donde están muchos hondureños de la tercera edad. Personas ya con su fuerza de vida, ya con su fuerza de vida aún todavía vigente. Aquí Mariela hay mucha historia, mucha historia aquí en el hogar de ancianos Perpetuo Socorro. El club de motociclistas, los orzales, los orzales han traído una importante actividad. Miren, les han traído de comer, les han traído, veo aquí unas provisiones, les están dando un coctelito. Bueno, hay de todo aquí, miren, para los ancianos, las personas de la tercera edad de aquí, del hogar Perpetuo Socorro. Voy a conversar con dos directivos, que son, voy a conversar con el presidente del club motociclistas, los orzales, ¿verdad? Así es, mi amigo. Yo tengo el gusto. Denis Guzmán. Denis, bueno, este es un gesto de mucha admiración por parte de ustedes, identificarse con estas personas. Así es, hermano. Prácticamente lo hacemos como labor social, ¿verdad? Igual aprovechamos para hacerle un llamado a las demás personas para hacer este tipo de actividades, ya que es algo que es bonito, es placentero hacerlo y si está en nuestros corazones, pues hay que hacerlo. ¿Esto tipo de actividades acostumbran hacerlas ustedes, Denis, con estas personas? Sí, nosotros como club, en febrero aproximadamente, a finales de enero o febrero, empezamos a recolectar lo que es útiles escolares, ropa de segunda, nos vamos a veces a montañas, donde no entran ningún tipo de ayudas, ni políticos, ni nada. Donde no va nadie, mucho menos los políticos. Así es, a veces nosotros entramos tal vez en vehículos todoterrenos, hasta donde ya no, y ahí empezamos a repartir y a veces en esos lugares la gente como que son más agradecidas, y si no están acostumbrados a recibir ayudas y lo reciben con más gusto. ¿Cuántos integran, Denis, el club de motociclistas Los Orzales? Actualmente tenemos un aproximado de 40 integrantes, sí. Así es, sí. ¿Usted es vicepresidente también? Es correcto, mucho gusto, mi nombre es Brian. ¿Sí? Sí. ¿Quién es que eres el tipo de actividades? No, pues para uno es una alegría dar un poquito de lo que uno tiene y más que todo compartir con la gente. Aquí tenemos personas que tal vez no han recibido visitas en años y se alegran mucho de verlo a uno y pues compartir con ellos un minuto. Y como decía mi compañero, pues invitarlos a ustedes a que puedan participar de este tipo de actividades. No tiene que ser ninguna institución conocida ni nada, simplemente venir a hacerse presente, regalar algo, ropa vieja que tengan en sus casas, que estén en buen estado, comida y poder ayudar aquí a lo que son los abuelitos y no olvidarse que el día de mañana cualquiera de nosotros puede estar acá. Porque para ahí es para donde vamos todos, para ese tipo de edad y pues nada, esta gente se alegra con la ayuda que nosotros le damos y para nosotros realmente esa es la satisfacción ver la sonrisa de ellos. Muchas gracias, voy a ver si hablo con algunos abuelos, ¿verdad? Algunos abuelos que están aquí alegres, están satisfechos, que están compartiendo esta actividad del club de motociclistas Los Orzales. Usted quería hablar con HCH, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Rosa Miriam Linares. ¿Y qué quiere decir Rosa Miriam? Lo que quiero decirle a don Eduardo, lo primero, que Dios lo bendiga y le dé mucha prosperidad en esa radio. ¿En el canal también? En el canal también, porque yo soy la que tengo en mi radio y yo a la una de la mañana estoy oyéndolo. Al hermano Max Cerna. Al hermano Max Cerna. Aquí lo estamos oyendo, oí toda la vigilia y que Dios me lo bendiga. A Zully también, que ella un día me entrevistó, tuvo un buen rato conmigo. Y bendiga a todos, a todos los muchachos que trabajan allí. Don Eduardo, haga todo lo posible por venir aquí al asilo. Deseamos conocerlo cerquita y al hermano Max Cerna. Venga, don Eduardo. ¿Tu nombre me dice? Yo me llamo Rosa Miriam Linares y tengo 81 años. Gracias, doña Rosa Miriam Linares. Mire, quiere conocer, don Eduardo, quiere conocer a don Eduardo Maldonado. También al hermano y al amigo Max Cerna los quiere conocer. Aquí, doña Rosa Miriam Linares, del hogar de Abuelos Perpetuo Socorro. Aquí, donde nos encontramos en este momento, en esta importante actividad del Club de Motociclistas. Los Orzales que han venido a entregarles un coctel, a entregarles provisión, a entregarles... Bueno, de todo un poquito les han traído aquí estos hondureños que se identifican con estas personas. María Larteaga, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.